Elis en este punto la interrumpió Le dijo que eso no era posible Que su hermano conducía un coche pequeño de color blanco No una camioneta Pero Rosemary insistió Le dijo que André le estaba mostrando eso Y dijo que el hombre estaba muy orgulloso de esa adquisición suya Quería que la viera, que la tuviera presente Así que si él quería que lo viera Eso era real Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca Por si no me conoces me presento Mi nombre es Nekane Flissflisher Y cada semana, si todo va bien Traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia En el día presente os traigo una historia muy impactante Y es que os traigo el caso de André Deigel El cual fue resuelto por una psíquica Y esta vez no es en coña No es en plan de comento algo Tengo una visión Que la policía se apañe No, no, ella dijo exactamente Donde tenían que buscar Pero antes de empezar Ladies and gentlemen Os quiero avisar de un par de cosas La primera es que escucharéis Ruidos de fondo Hay muchísimo viento Y la persiana esta es como de cartón Así que hay golpecitos Se escucha Se escucha el viento Y yo no puedo hacer nada Mil perdones por eso señores Y por otra parte veréis que estas luces Están apagadas al principio del vídeo Porque olviden encenderlas Pero no pasa nada ¿Vale? Que ya está Que lo he solucionado No os preocupéis Siempre hago aclaraciones innecesarias Pero es que si no lo digo En los comentarios Me lo estáis preguntando De las luces Que ha pasado No sé qué Es una chorrada Pero para vosotros parece que es súper importante Así que nada Las luces Que están apagadas al principio Pero que luego se encienden ¿Vale? No se me preocupen Y dicho esto Ahora sí que sí No me enrollo más Y si queréis saber Qué le pasó a André Ya sabéis Apaga todas las luces Cera todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan Vuestras nuevas pesadillas Y bueno Y así más Empezamos Esta historia comienza en 1987 Con un hombre de 27 años Llamado André Daigle André trabajaba como carpintero En River Ridge, Louisiana Este negocio Lo llevaba con un amigo suyo Joe Lapinto Y cabe decir Que les iban muy bien juntos Nunca discutían por nada Más bien Todo lo contrario André era esa clase de persona Que siempre tiene ideas nuevas Y era tan extrovertido Que tenía contactos Por todas partes Nunca le faltaba a los clientes Y cuando finalizaba Su jornada laboral Siempre tenía planes Con amigos Cuando era niño Creció en el seno De una familia muy grande Y bien avenida Con lo cual Ahora que era adulto Le encantaba estar siempre con gente Hacer nuevos amigos Mantener los que ya tenía Estar siempre de planes Ir de pesca De excursión Ir al cine Como os he comentado Su familia era muy grande Pero entre todos ellos Había dos miembros A los que adoraba Y ellos eran Sus hermanos Chris Y Elise Y quedaos con estos nombres Porque más adelante Volverán a salir Otra cosa a destacar Es que André Era un gran amante De los animales Pero especialmente De los perros Tenía varios en casa Y según cuentan Los adoraba Su gran pasión Era irse de excursión Con ellos Pasear por el río Por la montaña Por la playa Lo hacía todo Por sus perros Y justo por ellos Se compró Una camioneta De color negro Bastante grande Hasta el momento Tuvo un coche blanco Pequeño Y allí No cabían todos juntos Viajar en ese coche Era un suplicio Así que un día Se compró la camioneta Y se la enseñó a todos La vendió como algo necesario Para el trabajo Para cargar el material Las herramientas Pero todos sabían Que era por los perros Todos sabían Por qué se la había comprado Y nada más verla Se rieron Pero quien más lo hizo Fue su hermano Chris Ya que al poco De comprársela La rayó Con este contexto Llegamos al 9 de junio De 1987 Ese día Tras acabar el trabajo André quedó Con su mejor amigo Nick Shelley Y juntos Fueron a un restaurante De la zona Chichi's Mexican Cada uno fue allí Con su propio coche Y en el lugar Todo fue genial Piden mesa Se sientan Se ríen Hacen bromas Se cuentan el día Y al acabar la cena Van a un bar cercano Concretamente A Mitchell's Lounge Y eran habituales En el lugar Y nada más entrar Les dan dos cervezas Y eligen Una mesa de billar Cada vez que entra alguien Los saluda Charlan un poco Hacen bromas Siguen jugando Pero en cierto momento André se ausenta Para buscar Dos cervezas más Y en la barra Se encuentra Con una chica Que le parece preciosa El nombre de la muchacha Parece ser Telma Y aparentemente Tiene su misma edad Nick No llega a hablar con ella Pero en la distancia Nota tres cosas Lo primero que nota Es que esta chica Está sola Y que además No le suena de nada Ellos son habituales Y si la chica fuera de la zona Ya la habrían visto En segundo lugar Es excesivamente tímida Se tapa mucho la cara No deja que la miren Susurra a André No habla claramente Pero en tercer lugar Parece que sabe lo que hace Parece que en realidad Finge timidez Es todo muy extraño Pero al menos al principio No le da importancia André va a la barra Pide las cervezas Habla con la chica Coquetean Y después Regresa con Nick Pero cada cinco o seis minutos André vuelve con ella Se para a su lado Le dice un par de cosas Ella se ríe Él también Vuelve a la mesa Están tonteando todo el rato Y al acabar la velada Los chicos Se van sin más Salen del local Van al parking Y en ese momento Aparece Telma Esta chica le pide a André Que por favor La lleve a casa Porque su mejor amiga Está de parto En journal.com Mencionan que quiere ver A una amiga que está embarazada Pero en varios foros Mencionan que Dentro del bar Llamó por teléfono a esa amiga Y que esta le dijo Que estaba de parto Y el muchacho Embelesado con esta mujer Acepta La mañana del 10 de junio André no se presentó A su puesto de trabajo Y por más que intentaron llamarle Él no respondió al teléfono Al principio la gente pensó Que estaría enfermo Que estaría en la cama Que no se encontraría bien Y que por ese motivo No contestaba Pero con el paso de las horas Se preocuparon Como os he comentado André era muy extrovertido Siempre tenía planes Siempre quedaba con alguien Y el día 10 No era la excepción Quedó con su hermano Para hacer algunas cosas Pero cuando Chris Se presentó en su casa André no respondió Golpeó la puerta Llamó al timbre Y la única respuesta Eran los perros Era todo muy extraño Así que sacó la llave de repuesto Y abrió Descubriendo que los animales No solo estaban solos Sino que además No tenían ni agua Ni comida André jamás haría eso Sus perros eran su prioridad Así que de inmediato Avisó a toda la familia Y se presentaron En la comisaría más cercana Es ahí cuando se encuentran El primer gran problema Y es que los agentes No querían buscarlo Sus argumentos Eran muy simples Era un hombre adulto Responsable Quedó con una chica Y seguramente Estaría por ahí con ella Pero ellos sabían Que esto no era cierto André no era así Era incapaz de desaparecer De la noche a la mañana Y una y otra vez Insistieron Aunque los agentes Siguieron en sus 13 Que se fue solo Que no se preocuparan Que ya volvería Que no pasaba nada Es por ello que la familia Decidió investigar el caso Por sus propios medios Repartieron cientos de carteles E interrogaron A prácticamente todo el pueblo Amigos Conocidos Vecinos Gente que pasaba por la calle Pero por más que buscaban Nadie sabía nada La persona clave en este caso Era la tal Telma Pero lo más llamativo Es que nadie le sonaba En aquel bar Nadie conocía a la mujer Y por supuesto Nadie se quedó con su cara Se tapaba con el pelo Con las manos Se agachaba De esta forma Nadie recordaba su cara Y su forma de vestir Tampoco llamaba la atención Vestía de una forma Tan corriente Que nadie se fijó De hecho Nick Tampoco podía describirla Era algo impresionante Y durante 4 días No sacaron nada Es ahí cuando entra en juego Otra hermana de André Concretamente Elise Deigel McJingley Elise vivía en California Y semanas atrás Acompañó a su mejor amiga A ver a una psíquica No creía en estas cosas Pero su amiga sí Y la acompañó Para darle apoyo moral Pero en este momento Necesitaba desesperadamente Creer en algo Su hermano Había desaparecido Y llevan 4 días Sin tener señales de él No sabían dónde buscar Dónde mirar Así que decidió Volver A la misma psíquica La mujer en cuestión Era Rose Mary Kerr Y decía ser clarividente Medium psicometrista E investigadora psíquica Y esto último Llamaba la atención Porque si de verdad Podía encontrarlo Elise Tenía que hablar con ella Llevó a la consulta Bastantes cosas Fotos de André Objetos que le pertenecían Y un mapa De las carreteras De Luisiana No sabía por qué Llevó todo eso Pero estaba tan nerviosa Que agarra un montón de cosas Y las llevó sin más Llega a la sala Lo suelta a todo Y le pide a Rose Mary Que por favor Encuentre a su hermano Es ahí cuando la mujer Agarra una foto Y suelta información Vio a André Dentro de una camioneta De color negro Conduciéndola Y junto a él Una chica De pelo largo y rubio Elise En este punto La interrumpió Le dijo que eso No era posible Que su hermano Conducía un coche Pequeño de color blanco No una camioneta Pero Rose Mary Insistió Le dijo que André Le estaba mostrando eso Y dijo que el hombre Estaba muy orgulloso De esa adquisición suya Quería que la viera Que la tuviera presente Así que si él quería que lo viera Eso era real Siguen las imágenes Siguen las visiones Y de pronto Rose Mary Suelta la foto Y se lleva las manos a la cabeza Dice que le duele muchísimo Que siente muchos golpes Diez, once Le duele muchísimo la cabeza Y de la nada Suelta lo siguiente Mi cabeza me está matando Tras pronunciar estas palabras Posó sus dedos Sobre el mapa de carreteras De Luisiana Recorrió puentes Riachuelos Pantanos Carreteras de tierra Asfaltadas Y de la nada Las visiones Regresaron Vio un pantano Un puente largo y bajo Una playa Y el número siete Ella no sabía Qué significaba todo esto Pero entonces miró a Elise Y le dijo que debía ir Inmediatamente A Slidell Una ciudad Ubicada a 46 minutos De River Ridge Si puedes encontrarlo allí Hazlo rápido Elise como os he comentado En ese momento Estaba en California Y viajar a Luisiana Era muy complicado Iba a tardar muchísimo Se haría eterno Y quizás Para entonces Sería demasiado tarde Así que se fue a casa Y llamó a su madre Con la gran suerte De que en ese momento La mujer no estaba sola Allí se encontraban El hermano de André Cris Dos hermanas más Y dos amigos suyos Nick Shelley Y Joe Lapinto Toda la familia Era escéptica No creía en mediums En fantasmas En dones Pero estaban tan desesperados Que hicieron caso a Elise Y fueron corriendo a Slidell Suben a un mismo coche Cris Las hermanas Y los dos amigos Suben al vehículo Conducen durante un rato Y justo cuando llegan A la I-10 Se cruzan Con la camioneta de André Sabían que era ella Porque Cris Recordaba un poco la matrícula Y además Estaba rayada No había margen de error Ese era su coche Pero estaba siendo conducido Por un hombre Que no era él Dentro de la camioneta Había dos tipos Y lo que hizo el grupo Fue lo siguiente En cuanto fue posible Pararon en el coche Bajó una chica Y llamó por teléfono Avisó a la madre Y le pidió que por favor Llamara a la policía Contó que estaban siguiendo la camioneta Que había dos tipos Que de André no había ni rastro Y la madre Llamó a la policía Esta chica Se queda junto al teléfono Y el coche Sigue persiguiendo la camioneta Van por la I-10 Pasan por carreteras secundarias Y en cierto momento Se dan cuenta De que la camioneta Sabe que la siguen Va en línea recta Y de pronto Sin poner intermitente Gira a la derecha La persecución Dura muchísimo rato Y en cierto momento Se desviaron A la I-11 En dirección A Pearl River La persecución Sigue adelante Los siguen Se desvían Vuelven a cambiar Se meten en un camino de tierra Sin luces Y al final de todo Llegan A una calle sin salida Aquello Parecía una emboscada Y Nick Saltó del coche Y se dirigió al local Más cercano Para llamar a la policía Mientras él llamaba El equipo Estaba aterrado La camioneta va hacia delante Da la vuelta Se pone de cara a ellos Y apaga las luces Podían bajar asesinos Apuñalarlos Disparar Podían pasar muchísimas cosas Así que todos los presentes Se agacharon Y Joe Lapinto Sacó una pistola No obstante Lo que pasó Os pondrá los pelos de punta Y es que la camioneta Encendió las luces Arrancó el motor Y pisó a fondo En cero coma Todos se sientan de nuevo Arrancan el motor Y van tras ellos Sigue la persecución La pierden de vista Y se cruzan Con un coche de policía Se paran junto a ellos Se lo cuentan todo Y ahí la policía Se pone manos a la obra Antes de continuar con la historia Debo comentaros Cómo se enteró la policía De la historia de la psíquica Cómo se enteró Y cómo reaccionó Los hermanos y los amigos Les comentaron lo que estaba pasando Que la camioneta fue robada Que el dueño estaba desaparecido Y por supuesto Los agentes pidieron refuerzos La camioneta es detenida Rodeada Y los ocupantes Son arrestados Pero mientras esto ocurre Los agentes preguntan al grupo Cómo sabían que iban a estar allí ¿Quién se chivó para que supieran Que la camioneta estaba en Slidel? A lo que ellos respondieron Que una psíquica Se lo había dicho De buenas a primeras Esto queda como fantasioso Y real No le dan mucha importancia Y la investigación Sigue su curso Los sujetos que arrestaron Eran Charles Gervais De 24 años Y Michael Phillips De 21 Los dos tenían cargos Por posesión de armas Y robo de vehículo Pero aparte de eso No había gran cosa El asesinato O intento de este No estaba en su expediente No obstante Esta vez Parecía ser distinto Primero fueron interrogados Los dos juntos Y después Por separado Charles repetía Una y otra vez Que ese coche Lo habían robado Que se lo encontraron Y que sin más Forzaron la puerta Y lo robaron Pero Michael Por su parte Confesó Y dijo que el robo Se llevó a cabo Después De Al dueño Michael contó Que decidieron Margarlo Solo por practicar En Texas Había una gran red De prostitución Y ellos Querían ser los dueños Su idea Era viajar allí Margar a los dueños Y hacerse con el poder Pero antes de eso Tienen que saber Si eran capaces Si podían Margar a alguien Y salir impunes Así que decidieron Elegir Alguien al azar Acabar con su vida Y ocultar el cuerpo Dijeron que querían ver Si tenían el valor suficiente Para Margarlo Querían Ponerse a prueba Declaraciones De Benny Raynor Jefe de policía De Pearl River Para hacer esto Usaron como cómplice A la novia de Michael Una chica de 21 años Llamada Telma Horn La chica va a varios bares Coquetea con alguien Lo atrae hasta la casa Y allí los chicos Acaban con su vida La víctima elegida Fue André Y a través de engaños Le hizo llevarla Hasta aquel apartamento En cuanto ellos Entraron por la puerta Charles y Michael Registraron Su camioneta Y de ahí Sacaron un martillo Cuando todo parece tranquilo Los chicos Entran en la casa Y golpean a André Once veces En la cabeza No contentos con esto Lo estrangaron Con un cable Y después Escondieron el cuerpo En el cajón del sofá Al día siguiente Cargaron toda la camioneta Y abandonaron el cuerpo En una pequeña franja De playa Ubicada En el pantano De Manchac Justo al lado De la salida 7 De la autopista ¿Os suena esto? Es exactamente lo mismo Que vio la psíquica Un pantano El número 7 Una especie de playa Y otra cosa muy interesante Es que en ese lugar Había un puente largo Y bajo Todo encajaba La escena Era idéntica Y la causa de la muerte Tenía relación Con el dolor de cabeza Que experimentó la mujer Lamentablemente Este caso Estaba lejos de concluir Los culpables Habían confesado Pero si en el juicio No repetían lo mismo La policía No podía usarlo En su contra Tenían que repetir Lo mismo Una y otra vez Repetir Que eran culpables Y de esta forma Serían sentenciados Básicamente Lo que ocurría aquí Es que si no confesaban De buenas a primeras El juicio sería muy largo Y quizás La sentencia No sería justa Recibirían muy pocos años Y lo que la familia Buscaba Era o vida en prisión O pena de muerte Charles Hervais Sabía que si no confesaba Quizás Iría a la silla eléctrica Así que confesó Y lo condenaron A cadena perpetua Sin embargo Michael y Thelma Dijeron Que eran inocentes Cada día que pasaba Contaban algo distinto Thelma decía Que no sabía nada al respecto Que solo había ligado en un bar Nada más Y Michael por su parte Contaba otras historias Lo eligieron al azar Y tenían La intención de robarlo Pero la declaración Que me dieron Dijeron que en realidad No les importaba Si tenía dinero o no Tanto la policía Como la familia Estaban desesperados No podían permitir Que estas personas Se salieran con la suya Así que por primera vez En la historia legal De Estados Unidos Una psíquica Fue llamada al estrado Sus visiones No eran prueba de nada Pero aún así Su historia Era clave En este caso Gracias a ella La familia Encontró la camioneta Y gracias a ella Se destapó todo Así que la llamaron Y le hicieron testificar Delante del jurado Y de los acusados Contó punto por punto Todo lo que había visto Y casualmente Todo coincidía Lo que pasó A donde fueron La causa de la muerte Y el lugar En el que se encontró El cuerpo Cuando Rosemary habló La sala entera Se quedó en silencio Y los acusados Se vinieron abajo Michael Lo confesó todo Pero Thelma Siguió en sus trece Aunque cabe decir Que de nada le sirvió De que los tres Fueron condenados A cadena perpetua Sin posibilidad De libertad condicional Es el único incidente Que se me ocurre En el que hemos tenido éxito Usando un psíquico No he puesto mucha fe En los psíquicos Pero ciertamente Apelamos a cualquier persona En cualquier medio Que pueda ayudarnos A resolver un crimen Por desgracia Este caso No acaba aquí Y es que Charles Gervais Una vez en prisión Cambió la versión De los hechos Primero no sabía nada Después confesó Y ya en prisión Dijo que la muerte de André Se produjo En un ritual satánico Estas palabras Aparecieron en todas partes En televisión En radio En periódicos En revistas Y el tipo desde la cárcel Exigía practicar rituales Dentro de su celda Acusaba a la prisión De ser intolerante Con sus creencias Y durante muchísimo tiempo Hizo bastante ruido Y en cuanto a Rosemary Care Se hizo bastante conocida Su caso Apareció en varios programas Entre los cuales Estaban Psychic Witness Y Psychic Detective Pero quizás lo más intrigante Es que esta mujer Durante muchos años Fue capaz de estar en contacto Con el espíritu de André Transmitía mensajes Constantemente A su familia Y esto lo hizo Hasta 2015 Año en el que Ella misma Perdió la vida Pero ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta mujer Realmente tenía un don? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya parecido Un caso muy interesante Y que será así Me dejéis un buen like Y un comentario aquí abajito Un comentario junto a por supuesto Vuestra opinión sobre el caso de hoy ¿Creéis que Rosemary Realmente tenía un don? ¿O que todo fue coincidencia? Y la palabra secreta Es Es Mapa Deja un mapa aquí abajito Y en cuanto lo vea En cuanto pueda Te daré like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis Todas las fuentes consultadas Enlace directo Donde conseguir mis libros Y todas pero todas Mira Tengo Facebook Twitter Instagram Y Plataforma morada Que también tengo Plataforma morada Y por ahí notifico Los cambios Las novedades Y multietro Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.